Si, mas skilly sube que otro cosa, totalmente, si, si, la estoy liando un par de veces Si, 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 la estoy liando bastante Tampoco demasiado, pero Esto desgrava, si Esto me mata, eh, por culo Coño, liada Espera, espera ¿Tú? Hola, gato Si, gracias No lo hago bien eso Grado No lo hago bien eso Vale Vale ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo hice adelante, pero me salió demasiado bien. ¡Suscríbete! 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 A lo mejor necesitaría 2 pócimas. Me dio otra vez, da igual lo que hagáis, siempre recibo daño. Hijo de puta que cerca estás, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¿Envenenado? ¡Suscríbete al canal!